Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Existen zonas que, dadas su importancia, se deben declarar protegidas Este caso ocurre en Gamboa, zona de Buenaventura, en donde la comunidad se ha organizado Y ha hecho un llamado para que la Corporación declare como zona protegida una parte de sus territorios Sí, la necesidad de nosotros es que en este territorio hay muchas fuentes hídricas Hay bastante manglar y vemos que personas ajenas a nuestra comunidad se están metiendo Y nos están dañando el manglar De pronto entran a contaminarnos las quebradas Entonces queremos preservar todo esto La comunidad en este caso se reunió, la Asamblea General Y por medio de la Junta del Consejo y el representante legal solicitó a la CBC Mirar la factibilidad de que esto fuera un área protegida O todo el Consejo o alguna de sus partes CBC autoriza iniciar un convenio El convenio 132 de 2015 En ese momento tenemos un grupo de profesionales que nos están buscando O están mirando la factibilidad Nos van a entregar como los productos Los productos principales es la caracterización del territorio Nos van a buscar cuáles son los objetos de conservación que podríamos encontrar Para la corporación es fundamental la preservación y la participación ciudadana Por eso prestó apoyo inmediato al llamado del Consejo Comunitario Y dio inicio a una serie de procesos para mirar la factibilidad de la declaración de la zona como protegida Dentro de estos trabajos está la caracterización del territorio Para que un área sea protegida básicamente debe tener unos ecosistemas estratégicos O algunas digamos fauna o flora que sean de importancia ambiental O que tengamos digamos una cultura importante Gamboa en lo que hemos encontrado durante los años que hemos estado en esa zona Además lo que han encontrado las personas que están haciendo las caracterizaciones que tiene de todo Gamboa tiene hacia la parte cercana a la bahía Tiene manglares, unos manglares digamos en un buen estado En aceptable estado Hacia el interior tenemos bosque húmedo Y obviamente tiene como hemos visto durante todo el recorrido Unas quebradas que alimentan a toda la población, a toda la comunidad Si, de la CDC hemos tenido una respuesta muy favorable Y nos han apoyado y nos van a hacer todo el acompañamiento Para proteger todo el territorio o parte del territorio Esta zona de Gamboa que propone la comunidad para proteger Es un pulmón muy importante para la parte urbana de Buenaventura Pero además es un lugar donde se hallan fácilmente animales de diversas especies Propias de la zona del bosque húmedo De allí que sea un territorio de importancia para su conservación Gamboa por estar muy cerca a la zona urbana de Buenaventura Tiene una gran cantidad de bodegas y desarrollo portuario alrededor O sea poder conservar este espacio como un pulmón de Buenaventura De la zona urbana de Buenaventura sería muy importante Si lo logramos conservar como está Nosotros como consejo debemos cuidar y preservar toda la zona Y la gente está concientizada en que todo esto hay que preservarlo Y por eso con la Junta de Consejo y en Asamblea Decidimos solicitarle a la CBC que nos ayudara para que esta zona quedara protegida Si usted desea conocer más sobre esta experiencia Comuníquese con la Dar Pacífico Oeste de la Corporación Al teléfono 242 4035 en Buenaventura Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes arroba cbc.gov.co Y a cuentosverdes arroba telepacifico.com O escríbanos a la carrera 56 número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali El 71% de la superficie del planeta es agua Pero solo el 2,5 es dulce PS2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida